Mira como piqueas, ¿veis? O sea, meto por esto, tío Que esto, por ejemplo, lo haga un plata o un oro Pues vale, no, no, no sería nada raro Que esto lo haga una persona con un MMR muy alto, pues ya sí que lo vería raro ¿Sabéis? ¿Por qué apunta a través de las paredes? Porque va mirando así Porque va mirando así, tío, que está en el tejado Sibiendo de rapper Muy bien, se me laís y caramelo Y estamos en Rainbow Six Age Hoy, quinto y último episodio en principio De Ranked Permanente Extremo Tenemos estos atacantes vivos Tenemos 1, 2, 7 y 8 personajes Igual en 9, que he contado mal, pero bueno 8 personajes, 8, 9 personajes en ataque vivos Y en defensa tenemos 1, 2, 6, 7, 8 Tenía maestro por aquí Justamente al final del capítulo anterior Marcado como vivo, pero no estaba vivo De hecho era uno de los primeros que murió, creo que en la segunda o tercera partida Por eso lo he dicho Vamos a ver qué ocurre en este quinto y último episodio No preocuparos, porque en el momento que esta serie acabe Empezará otra, de hecho estoy deseando que esta acabe Para que empiece Ranked Roto Champion Seguiremos jugando en esta cuenta, no empezaremos obviamente desde Cobre como tal Pero seguiremos avanzando desde el rango en el que estemos Por eso tampoco quiero subir mucho el rango en esta cuenta No por nada, sino más que nada para que se empiece casi que desde Cobre Ya no, porque ya no estamos en Cobre Pero lo he dicho, siempre empiezo a empezar desde Cobre hasta donde lleguemos Pero bueno, en fin amigos Vamos al juego Me gustaría jugar... pues me ha dado un poco igual, la verdad Abregón No, territorio remoto Vale Ataque Ataque, territorio remoto ¿Qué tenemos así bien para este mapa? Te digo una cosa Si tengo disponible un bug, me pillo un bug y voy rusheando Lo he dicho, primera partida del día Estoy medio empanado todavía ¿Tengo disponible un bug? Lo tengo ¡Se viene! Más que nada por tema de entrada, entrar rápido y eso A ver si hay otras personas así para también entrar rápido Creo que un bug está perfecto Un fenry por salvo Un bug, un bug si, vamos a pillar De hecho, algo bueno de esta cuenta es que no hay demasiados hackers Está muy bien Eso es porque el MMR no está muy alto Lo he dicho, que llega a un punto que es como... Es una locura De hecho, solo tenéis que ver que la cuenta del solo cool era eso Era hacker, 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 hacker Digo, joder, que pereza de jugar, tío Vale, esto por aquí Venga, ya que tengo, vamos a poner esto ahí doradito Ahí está el doradito Vamos a pillar cegadoras, sí, vamos a pillar cegadoras Venga, let's go, quítelo la música Y ahora sí que sí ¡Empezamos! El 80% de las partidas mínimo eran con hackers Sí, con la del solo cool, la de roster champion o una mierda Y mira que... Yo qué sé, tío Que iba subiendo bastante con el rango Porque al final, lo he dicho Con que ganes una de cada siete partidas Ya subes de rango Literalmente, ¿eh? Porque te dan ciento y pico de puntos Pero no era divertido, tío Era un puto guiazo Me ha matado a ti igual Si me dice que son hackers como los antiguos Que, qué sé Que van volando O atraviesan las cosas del tal No, al final son todos iguales Como, tío Es repetir y repetir una cosa y otra, ¿sabes? Vale ¿Por dónde voy a entrar? Vale, voy a entrar por aquí Y vamos a entrar nosotros desde esta posición Eso espero Vamos a entrar desde esta puertecita Vale Tengo las manos sudorosas Como de costumbre la primera partida Venga Venga Picking, picking Picking, picking Picking, picking Pues mi idea era entrar aquí abajo, ¿eh? Recargo He visto una luz Mierda Ese gilipollas ahí Ese gilipollas ahí, tío Ah, qué pena, tío Joder Vaya timing de la vernos, cojones O sea, justo Disparo hacia esa posición Y se mete hacia dentro Para mí, ¿eh? Bueno, no deténete Me ha judío bastante en escopos Porque digo, vale Este tipo me lo como De repente veo que está detrás del escudo Digo, pues suerte He visto lo que tenía Digo, pues poca leche Vamos, 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 vamos Eh Nice Ahí estaba el último Bien, amigo Bien, bien Lo malo Que obviamente Esto, por ejemplo A nivel de ronda Sería un éxito de ronda Al final hemos muerto solamente Uno de nuestro equipo Que ha sido yo Ronda básicamente perfecta A nivel de rank es para más extremo Cagada Has muerto No vale de nada Perfecto, tío Literalmente es así, ¿eh? No hay más No hay otro resultado que no sea Sobrevives Ganas No sobrevives Pierdes Da igual que cuando Hayas ganado Te hayas hecho a Cuatro tíos a la partida O sea, en esa ronda Da igual Vale Vamos a ver Qué operadores tenemos Por aquí En ataque Un lío Podríamos llevarnos Podríamos llevarnos un lío Una pena Yo también tengo una pena No haber muerto ahí Podríamos haber hecho mucho más La verdad Vale, voy a poner un blog de notas Para yo tener Conteo Vale De lo que vamos a pedir Y todo eso Lo he dicho En principio Hoy es el último episodio Más o menos tengo todo Listo O hecho Para que sea hoy el último ¿Vale? Más o menos está todo ya calculado Para lo hecho Para que hoy sea Ya ha sido ese último Aunque sea muy, muy, muy Bueno el día Es el último Es una pena Porque a ese tío Por ejemplo Le podían haber metido Yo qué sé Si hubiera tenido una Se le meto un pepo Si hubiera tenido una Sofía Le meto un pepo Una granada Hace fragmentación Con un operador Con granadas Nada Tengo justo Hace caldo La tío Pues buena suerte Además me impedí Ir a por él Por el alambre que había Vale Vale Era una zorra No sé qué es lo último Vale Vale Altura Uy No sé Prometo No sé que había salido por aquí Por la cara Por la cara Por la cara mijito Qué gente más extraña Qué gente más extraña Hay en este videojuego Más extraña Vamos a ir Vamos a ir No sé qué estaba diciendo ¿Con qué mierda hice ese? Está que me tiro a la derecha Tengo clemos Una mierda de clemos Está mirando ahí Sí Se me murieron Estaba escuchándolo Pues está increíble ¿Cómo coño amas del trabajo? Es el de... Rapper Me está viendo el láser Que está ahí Me está viendo el láser Se ha muerto Me cago Un día Viene de la brecha Era complicada esta Más que nada Porque No voy a engañarte No tenía Ningún tipo De idea Hecha ¿Qué hago? Nada No tengo Una idea en ninguna Lo que digo siempre Te pillas un operador Para hacer algo con ese operador No tienes ni realmente Nada que hacer con el operador Aquí Nada Vale ¿Qué pillamos? A ver Un poco para aquí Un poquito a campear A ver si vamos saliendo Vamos pulsando Y poco más Va a morir de la gente Se ha ido a la mierda A mi plan Yo no sé Qué estaban diciendo estos Tío Luego ya han entendido Digo Vale, vale Que no es ruido Porque sí Al igual que antes Estaban haciendo ruido Porque sí Digo Va, estaba haciendo ruido Porque sí Vale Operadores Operadores Van a estar Van a estar en la posición De Vamos a sacar un Zacher Gente Ya van a estar en Garaje Y todo eso Tico, tico, tico Tico, tico Perfecto Ahora sí Listo Vale Bueno Están acusando a no sé quién Del otro equipo de Hacker Me sudo un poco los cojones De tu y yo Me sudo un poco Ni si no La papaya La rica papaya Vale Pongo Claymors Tengo alguna opción De meter Claymors aquí Si acaso en la ventana Es decir Vamos a estar atacando Perdón Esta posición Aquí Meto Claymors Si acaso en la ventana Y de ahí me interesa Me quedo con esa Claymors La mano Vale ¿Valeis dónde sale? Aquí Bueno Puede llegar tranquilamente No corre peligro Vamos a decir así Vamos a decir Te lo prometo O sea Cuando he empezado a hablar Los guiri Pensaba que estaban haciendo ruido Porque sí Igual que antes estaban haciendo Cosa mía Acaba de tirar Ha tirado una de esto O sea Ha tirado una Una zorra El caso es donde Vale Hemos nosotros a brecha Que lo único que tenemos que hacer Es venir aquí Meter La derecha No sé por qué gente O sea Sabía que había alguien Ahí abajo No sé si porque he escuchado algo Digo Tiene que haber alguien por cojones Que no ha muerto El capi Vale ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto Está bien ¡Ay! ¿Qué coño ha pasado? No ha abierto Viene el ace Vale Vale, esto como está Está limpio Me preocupa bastante Que esto no está defendiendo Absolutamente nadie Tengo trampas Ahí no Es el este Vamos a hacer esto Para que me mire Hace a mí Mientras acaba Entrando la as Se me muere Sí No hay absolutamente Nadie Es una rotación Es una rotación Me quiero meter agresiva Puta madre No quiero pushear a gente Por una u otra persona Es el carro Quedan 15 segundos Desargue de bomba Iniciado No dejan el sedax No te he escuchado Disparar Caíz Suel Ahora sí ¡Mau! Y me mata Tío Qué puta La idea Loco Mira que lo tenía Completamente Este va la que hago Sí Va a conducir Vale Vale Tío He visto antes El caíz Y luego cuando Lo he buscado Cuando me estaba Destrificando Lo he perdido Pero claro Es que no recordaba Que el primer caíz Que yo he visto Estaba en la estantería Y el que me estaba Estaba mirando Estaba Me imagino Que encima Del cacharro este Pero bueno Nada Seguen todo el rato igual Pero no sé Quien cojones Es el bandit La verdad Es el bandit 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 No lo sé Bueno Lavandería ¿Qué pedo tenemos Para pillar allí? Una frost Venga Una frost Vale Frost Leon Este era Thatcher Thatcher Un tachanka Tachanka Creo que lo matamos Día 100% Que lo maté El primer día O sea El primer día La primera partida Dije Que operador de mierda Quiero matar ahora Digo un tachanka Te lo juro Creo que fue Es verdad Es que hubo también Está vivo Muy cierto Muy cierto Es verdad Es verdad Como está ahí abajo Así en la esquina No lo veo Vale Vamos a poner Nuestras cositas Nuestras trampitas Que luego nadie Se las come Pero bueno Una acá Otra en esta ventana Y otra en escaleras Lo bueno de no tener Ni nada Casi prácticamente En esta cuenta Es eso Te beneficia mucho Tener eso Vale Esta cámara Vamos a meterla Se podría meter Aquí No porque En el momento Que abran esta Lateral Como tal Aquí podríamos Que buenísima Vale Ese puede ser El que dicen Que era el bandi Pues a saber No quiero Vamos a subirle aquí Corre Corre Si que en verdad Siempre apago en el mismo sitio La cámara Dicen que es Ese ¿No? No pues eso no es No sé Hostia Retrasado Cuidado Se ha roto Una mierda Se ha roto Piano Piano Buen piano Tiene que todo Romper bien esto Vamos hombre Mira No hay que hacer algo Vale Vale Se la ha comido la producción vaya de la mate con las manos que parecen de latina tengo que quitarme de aquí puta madre, me gustaría pirarme de aquí no debería ser de la existencia de mía para clay tenemos a sledge, vale, nada, el sledge acaba de morir ostia, me ha pegado un a cuánta vida estaba para que me pegue un tiro y me tiré al suelo quiero verlo, eh joder, me ha tirado de cadera, tío, que coño me ha tirado de cadera, que coño, tío si no estaba ni mirándome, cojones tenía, 30 de vida tenía, tan poca joder que lenta es la arma esta, eh la cadencia que tiene es muy lenta de ha sido saltar, ver si vea claymore, nada apuntan hacia el fondo, le habré pegado nada un disparo, dos disparos acaso y me ha disparado de cadera y me ha matado, tío puntal, detrás, caliente, contacto, atacante eliminados, misión completada يتamente las trampas de frost no sirven para otra cosa que para bitear cosas saltas, tienes que dispararle si no quieres que te lo comas o nada rara vez vas a matar a ver, puedes hacerlo pero tienes que tener bastante sudecilla Vale, fiestas Otro defensor Un Scopus, quiere que me meta No me apetece Scopus para este mapa Un Lesión ¿Qué tenemos? Un Lesión aquí viene perfecto Viene muy bien Vale, vale, está perfecto Está increíble Por ejemplo, mira, lo estás viendo aquí claramente Con respecto a lo que he dicho al principio Vamos ahora mismo 3-1 en el marcador ¿Resultado perfecto? Pues no, porque hemos muerto 4 veces Significa que hemos muerto, pues eso Hemos perdido 4 perdones en esta ronda, en esta partida No merece la pena, o sea, esta partida Mejor de haberla perdido 0-0-4 Porque ahora mismo esto, si lo ganamos bien, si no, pues Vamos a perder los perdones como un cabrón Vale, let's go Y sinceramente creo que Lesión es el que más usaste y no murió Sí, no lo sé, no recuerdo, tío, no recuerdo Tómbale, tómbale, tómbale Se ve un cojón y medio Sí, la verdad También me mola ponerlas aquí Las dos caloncitos Aquí No se ve prácticamente Se tapona con eso Vale, y esta cámara Esta sí que la he metido aquí Tómbale Han puesto ahí una trampa de zorro igualmente Está reforzado Está bien Esto está reforzado A ver si no me gusta demasiado Tomar por culo Vale, me gusta a mí quedarme en la zona de acá Pero bueno Míralo, sabía, digo, es que tiene que haber alguien ya, tío One on ball Ha sido muy rápido Va todo el rato igual ese tío Rosando, 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 todo el rato Ves, me cago en su puta madre Esto lo toma más atento a esas mierdas, tío Bueno, un ball Echó un ball ¿De coño iré a las? Hay que ir por el sedax Sí, hay que ir por el sedax Check the left side, Burma Burma death Eso, tú, marca Medrugo ¿Qué hace haciendo este? Nada, ¿verdad? Efectivamente Nada, no es que va a ver Me han quitado la cámara, tío ¿Por qué no quedas la cámara hacia la izquierda, tío? O sea, el resto ¿Qué estación es solamente el caos, tío? Tienes la derecha Tienes la derecha, 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 derecha Derecha, derecha On your right Right, captain Sí, sí, sí Lo has visto Lo has escuchado Estaba levantándose Estaba ririendo al otro ¿Qué? ¿Puede ser este el hacker? ¿Qué es el que va todo el rato russeando? Pues a saber, ¿eh? ¿Era este el bandideante? Pues a saber, la verdad Bueno, pues la verdad es que es muy buena bufada, ¿eh? Raiden Muy buena bufada, tío Muy buena bufada Es increíble ¿Qué operador? Me pillo ahora en defensa A ver, han baneado Solo han baneado Por ejemplo, eso es un dato importante La verdad, no me he dado cuenta hasta ahora Solo han baneado personajes Con... Una zorbia a pillar Con escudos En ataque han baneado una montaña Y en defensa una class Curiosote, cuanto menos Por desgracia, en esta no importa demasiado O sea, en permadez de extremo Si hubiera sido permadez Sí que es interesante saber si existió hacke Porque así las kills te dan vida Por como tal, o sea Por así decirlo Bueno, vamos al lío Fuera música No tenemos para abrir rotaciones Ponemos nuestras vainesitas Es un poco ridículo Ahí no, gracias Un poco ridículo Porque aunque tú veas que esto está ahí escondido Esto si tú te pones aquí y no te mata Te mata igual Es como si no hubiera coberturas La lógica de R6 Vale, ponemos este para acá Se habría que abrirlo No puede nadie No, no puede nadie Aruni, Aruni Sí, sí, sí Aruni Aruni Vale, ¿dónde ponemos esto? Pues si no te vamos a ponerlo en toro Es que no he escuchado nada desde toro, eh, tío He entrado desde allí Ah, tenemos dos acá Pero no sé si es una mierda No sé por dónde entran Vale, ha sido este Este mata todo el rato a todo el mundo Bien, desde allí, ahora Me he aprendido bien, gente Estoy aquí todo hecho mierdas Voy a hacer un total de cero ruido Vaya, si ves Preparado el resalicio Hay dos personas de ahí mismo Vaya guantas Me ha pegado, te lo prometo Vaya guantas de Peri Fire, eh A ver Venga, no me jodas Hostias, este va a cargar hasta los putos dientes Su puta madre No ha visto nada O sea, me ha disparado A través del cacharro este de madera A través del portón este de madera Se le ha quedado fijado O sea, no había ni visto todavía Hombre, este no ha hecho ruido de ninguno Verá que rápido van a matarlo Las Hostias Nah, el otro se ha metido ya en punto, ves Mira Ese mamut Bueno, amigo No tenemos cámara ninguna La última info está en ball Ah, pues todo esto Son ahí, son ahí Está muy tocado, tío ¡Lo tienes, eh! Nice Ahora vamos a ver la repetición de todo, eh, gente Más que nada, pues os ponéis a ver en el chat Desde la ronda número uno Con cheat, cheat, hack, no sé qué Bla, 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 bli, bli, bli Bueno, ahora justo aquí se pone a hacer scooby Ah, esto es lo nuestro haciendo de scooby doo Esquibirí, bla, bla, bla Bueno, bueno, a nadie le interesa esto Sí, lo que tú quieras, amigo Vamos a ver eso, gente Hostias Gente, he estado viendo esta mañana A un tío Es una locura, eh Un tío que hace Esto en Twitch Durante dos, tres horas Con cámara y todo Tío Se nota muchísimo Que tiene Wildhack Y que tiene antirrecollo O sea, es una locura, ¿vale? El tío se cree bueno Está en Champions Un nivel 500 y algo, ¿vale? Pues me he puesto a ver unos clips He visto Me he puesto a ver también su directo Porque he visto también Para ir el nombre He dicho Hostias Mira, digo He dicho, digo, mira Porque pone música de fondo Y seguramente te cae a scooby Si no, le hago un vídeo como tal Y luego Para monetizar al carapollas este Porque encima Es malísimo O sea, creo que ha perdido De todas las partidas que he visto Ha perdido todas Y eso que son dos Haciendo trampas en su equipo Pero son malísimos Una locura Vale, vamos a ver la repetición un momentillo Voy a poner por aquí Perdón, voy a poner Esto Vale, ha muerto también ¿Quién era esta última? Thorn 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 Era el slime O algo así, ¿no? Adivino Ni mueve la mano De hecho Le estaban preguntando Porque el chaval tenía el chat en pantalla Y al tío le estaban preguntando Hostia No tienes recoe Wow Qué bueno eres Dice, sí Se pone a disparar Literalmente Se ha puesto a disparar Con la boss Que la boss Ya sabéis que es un arma Que el momento que tú disparas Se va hacia arriba O sea No hay manera de controlar eso Se va a disparar Y se va para arriba Pues el tío dispara Como si fuera una pistola Ahora os pongo Si queréis un clip Es una locura De hecho voy a poner Lo voy a poner ahora Antes de empezar esto Vamos a poner ese clip Lo pongo Es que me ha molado tanto Que he dicho Hostia, es que quiero buscarlo Lo he buscado y he dicho Es peor de lo que me imaginaba He perdido creo que Todas las partidas que jugaba Mira, vamos a buscarlo Os lo pongo ahora de fondo No preocuparos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de la psicografía Esta mañana Este, este Este Me parece una locura ¿Eh? Vale, este tío Este de aquí ¿Vale? Vais a ver que Absolutamente Todas las Bueno, estáis viendo Que este tío es champion ¿Vale? Además la persona Que lo ha grabado como tal Ha estado poniendo comentarios encima ¿Vale? Estás viendo como dice ¿Ves? Dice no puede disparar un dron Pero sí que puede hacer Prefire ¿Vale? O sí que sabe hacer Prefire El tío dice que es Es Pro League Es un jugador Pro League ¿Vale? Vais a ver muchísimas cosas Por ejemplo, mira esto ¿Ve cómo dispara? 3.2 2.0 DKD Mira, parece que dispara Esa cámara No da a un solo barco Mira Además otra cosa Que he visto yo como tal Es que no es capaz De darle un solo click Al ratón Será porque tiene manos De mayonesero Se me va a descargar Ese tío sin querer Mira este Aquí dice al chat Dice Tienes el clip listo Y ahora hace como que Sorprendido O sea Oh, oh, oh Mira el recall De la Twitch Cero recall Es una locura Y lo mata Y está todo el rato muerto Está todo el rato Esa partida he visto entera He escrito todas Mira, mira el recall De este arma El pobre retrasado Te lo prometo Lo está viendo todo el rato Y es una locura Como muere todo el rato Y además está muchas veces Disparando desde cadera Mira esto también Aquí encima El mongolo Se han retrasado De que pone En el nombre de la cuenta Pone su Twitch ¿Sabes? Porque bueno, es así Es como Uy, voy a ganar en autoridad Y encima el gilipollas Va mostrando su cara Ah, puro mongólico Te lo prometo Y lo peor Es que Estoy por ir A por el clip este Conciigo De la boss Disparando a la boss De hecho, voy a buscarlo O sea, es un clip Que el tío Utiliza la boss El arma de vigil Como tal Y no tiene recall Ninguno Vale, este no es Venga, vamos a buscar A ver Creo que es aquí Porque también es el mismo tío Si lo he dicho Si es que lleva Hace directos Desde hace a saber cuánto Vale O sea, tiene cero recoil Luego veis disparar Y no dispara bien No se sabe mover No tiene cosas lógicas Mira esto Por la cara ¿Sabes? ¿Qué en cojones está mirando? ¿Y qué en cojones Se pone ahí a piquear Absolutamente nadie Y él lo mata Y nada más alguien decir O sea, nada más alguien decir Algo de hackers Es el primero que dice No, no, yo no tengo nada Es como tío Nadie te ha dicho a ti ¿Sabes? Pero es el primero que dice No, no, yo no tengo nada Bueno, efectivamente el equipo Metiéndole mierda a tope Mira que me apuntáis Qué sentido ¿Qué están habiendo? Perfecto, Walvan Es como decir No, no, es que mira Estoy viendo un láser Perfect prefire Ah, ya se ha denotado Mira esto O sea, como tiene que ser Retrasado Tiene que poner tu puta cámara ¿Sabes? En un string En el que estás obviamente Haciendo trampas Que tú obviamente no lo muestras Porque eso es tan fácil Como quitar la pestañita En el OBS Para que no se muestre Dice que está limpio Y hace esto ¡Wow! Pon la cara, tío Pon la cara Olvidó que estaba limpio Claro, porque le han dicho a él La info de que está limpio ¿Sabes? Así todo el rato, ¿eh? Es que Mira, mira Mira el recoil de la voz Mira esto Mira el recoil Que tiene al disparar Cero O sea, hay que meter Como si hubiera una pistola Y hay otro Que es mucho más bestia Donde literalmente Sí, bueno Con la SMG más de lo mismo Bueno, aquí dice que ha muteado Porque decían cositas Censurables Y está así todo el rato Es una locura No, no Vaya puta normal de mierda Te lo juro, ¿eh? Vaya puta vergüenza ajena El notas este Con esa cara de puta tontado Y dispara mucho de cadera Pero es normal Porque como no tiene recoil Van todas las balas como tal Muy centradas Entonces prácticamente puede disparar Desde cadera Si quieres, ¿sabes? En fin Vicho ya todo esto Al pedazo de mongolo este Que casco, la verdad Vale, vamos a ver al nuestro Nuestro mongolo Bueno, ese es un presunto De momento es un presunto mongolo Vale, es este Por cierto Es que me he puesto a ver Literalmente como media hora De directo de este tío Literalmente en media hora No he puesto ni un solo refuerzo Creo que he perdido Absolutamente todas las partidas Porque he ido avanzando y tal, ¿vale? No ganaba una Vale, es este Slime Pues hombre, a ver Un poco ranete Pero bueno Todos hacemos cosas raras al inicio Ve que está esto de aquí Un poco extraño Que está haciendo esto, la verdad Y además Si te das cuenta No sabe Mira, solamente Por ver Que no sabe la de Ars Que no sabe moverse Ya sé que este tío Llena de mierda Solamente por eso Ya sé que este tío Llena de mierda Por el MMR en el que estamos Que también estamos en un MMR Alto En un rango alto como tal Mira como quiere disparar A aquel tío Pero lo está rodeando Pedazo de moncólo En cuanto vea que se pira Me deja de picar ahí Claro, por eso el de la El que estaba en rappel antes Ha muerto ¿Veis? No se entera Si solamente por lo que he dicho Ya está Tiene mierda, gente Si, mira, mira Mira que apunta casualmente Al capitán Que es el que está allí En la ventana Toma Es que no se sabe Ni los piqueos El pedazo de moncólo Es una puta piedra Tío, que locura Es una piedra O sea, cuando tú Una persona En rango alto No rango alto Porque hoy en día Decir rango alto Es totalmente absurdo Porque una persona Puede ser cobre Y estar en diamante Es decir, no tiene sentido Cuando estás en un MMR alto Que ves este tipo de cosas ¿Vale? Me has dicho que estás Lo he dicho en un MMR alto Que la gente ya debería ser buena como tal Cuando ves que alguien No sabe moverse O hace este tipo de tonterías Una de dos O le acabe de dejar la cuenta A alguien para que juegue ¿Vale? A su hermano pequeño A su hermana pequeña Lo que sea O está haciendo mierdas La verdad Porque si no No llega ahí arriba Tan así ¿Vale? A mí cuando me ha hecho Cuando era el author Y me ha pegado ese guanta A través de la pared Que ha hecho ese movimiento Tan absurdo Dices Digo, tío A ver, la verdad Al igual que el otro Y este también Más de lo mismo El otro El que hemos visto antes Nada más que hacía tonterías De moverse un lap a otro No sé qué Nada más que están No sé Chicos Y además Si lo haces Esos movimientos son con sentido Lo haces por y para algo Aquí no lo haces Porque Mira como piqueas ¿Veis? O sea, me meto por esto, tío Que esto, por ejemplo Lo haga un plata o un oro Pues vale No sería nada raro Que esto lo haga una persona Con un MMR muy alto Pues ya sí que lo vería raro ¿Veis? ¿Por qué apunta a través de las paredes? ¿Por qué va mirando así? ¿Por qué va mirando A ese tío que está en el tejado Sibiendo de rapper? Bueno, eso se ha bubiado Dice Caramelo, para vos Deberían Mira esto Vaya La verdad es que muy buena, tío Muy buena Mira como se ve que está allí Escondido Dice Para vos Ahora, y sabe que está Azagachadito Justo cuando iba a piquear Se ve que está agachado Dice Caramelo, para vos Deberían volver a arranques 1.0 Sí Y mira que para mí Se protege El arranque 1.0 Es una mierda Mira como está mirando A ese tío Que está afuera Pero bueno Él sigue ahí mirando ¿Sabes? Sí, sí Disimula, disimula Y sabe que está allí ¿Sabes? Si le apunto Prueba esto ¿Quién le apunta? Mira, mira ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué? Nah Es que Para que tú veas O sea, con lo poco Que me hace falta ver Para saber si alguien lleva mierda Mira como sabe Que está droneando Bueno Vamos a la siguiente ronda Claro Así desde la primera Le han dicho que se llevaba mierda Bueno, que se llevaba Bueno, que era un cacas Que llevaba la cara pintada de caca Ah, este era el bandi Aquí es cuando ya empecé a decirlo Yo me he enterado algo del bandi Bandi, bandi Que también lo llevaba antes Vale, a ver Que mira como te va piqueando Mi amigo, eh Hostias Es que esto podría hacerlo Tu amiguito O sea, tu amiguito Que acaba de empezar a jugar ¿Sabes? Y es pobre Pobre y es normal Acaba de empezar a jugar Pero este tío no debería hacerlo Por la cara, ¿no? Te pique al revés Voy por aquí Y te pique al revés ¿Una puerta en este lado? Te pique al del lado contrario Hostia Es que eres muy malo Hijo de puta, eh Qué barbaridad, tío Por la cara Ha visto que hay una dronebla Y se ve a ver si es eso Máquina Mira esto No, si no se viene nadie Mira No apunta ni a la ventana O sea, vienen de fuera Nada, nada Apunta para adentro Mira como piquean Mira esto Ay, Dios mío Hija de puta Este tío Venga, hombre Dale ya Venga Con la cara Se ha ido el ratón para arriba Mira lo que hace ¿Cómo se mueve? Tú pareces puto mongolo, eh Madre mía Subvencionado por perro Sánchez Vamos a ver la quinta, gente Vamos a ver la quinta Que creo que ha sido la de Thor O esa ha sido la sexta Ahora vemos enseguida Bueno, no Esta ha sido la de Lesion Joder, aquí Mira, lo que está en Lesion Joder He dicho, digo Se me ha hecho Digo, creo que podría haber Alguien por aquí Efectivamente Un puto normal Un ruso a tope Quiero verlo Por la cara Por la cara Vaya, vaya, vaya Si, a vaya Timing que tenia También te digo, eh Joder, tío Uy, va No te disparas, eh Mira, mira, mira Hola, buenas tardes Joder, qué buenos soy La verdad Me he descargado a todos Vamos a ir al último Que era ya Thor Que eso era así como Joder, tío Y los drones para qué Pero para qué utilizar drones Si ya tiene uno en la cabeza Que le dice dónde está todo el mundo Vale Vale Mira esto Mira esto Mira, mira Le pega al pepo Y dice Uy Lleva todo el rato ruseando Sin mirar absolutamente nada Ahora de repente dice Uy, espera, espera, espera ¿Cómo se cambia de arma este? Ay, qué bárbaro, eh Tío, qué bárbaro, tío Qué culo este chaval Vaya puto monger, tío ¿Crees que a este tío Lo van a manejar alguna vez? Yo diría que no Uy, qué bien has visto Esa trampita, eh Es que yo os veo Todas las trampas Y todos los dispositivos, ¿vale? Mira como piquea agachadito Es que piquea pues como un Como un platita, gente O piquea agachado ¿Sabes? Mira este Ahí estaba yo, efectivamente Ahí se ha tirado la trampa de arriba Mira esto Y van de equipo con alguien, eh Le está diciendo las infos a otra persona Pues a ver Pues teniendo en cuenta Que van cuatro con el modo streamer Pues va con los cuatro Aquí, aquí ha sido Yo sé cómo me he cagado yo Y me peca la cabeza Porque esto es cámara lenta Por desgracia hace cámara lenta Es una puta basura Ya veréis que cámara lenta Vas a ver Aunque aquí no se va a ver mucho, eh Esto está súper cuidado Se la vea mal No tiene ni puta idea Y eso realmente Ahí no se me ha visto Porque en el modo streamer Lo he dicho Va un poco como el GT Pero realmente no se me ha visto Empezó a disparar Antes de que yo sabiera cómo está En fin Vamos a seguir, va Último episodio No queremos estar aquí todo el día En fin Vamos al lío Es una máquina este, tío Bueno, bueno No pasa nada No me voy a enfadar contigo, va Si tú te tienes con tus problemitas Tengo cositas en la cabeza Dice, es que es muy feo Para alguien que apenas Empieza a encontrarse con un champion Que te mate cinco veces Antes de terminar la ronda A ver, personalmente Una persona que recién empieza No va a jugar contra esta gente Vale, o sea Eso hay que aclararlo Es lo mismo que le dije A Kirchnering en su vídeo Una persona que acaba de empezar a jugar Una persona que sea un rango Un MMR más o menos Mediano Vamos a decir así No se va a encontrar nunca Con esta gente Vale Rata cazada Dijo Tyson Sí, sí, totalmente Pero sí, lo he dicho Además lo dije En un Analizando que hice A Kirchnering hace poco Madre mismo Porque yo digo Que hay muchos hackers en el juego No significa que Cuando tú vayas a jugar Jugando en plata o en oro Vas a encontrarte Otros otros hackers No, vale Que yo Porque yo hago una serie De Ranked Rock2Champion Y lo deje directamente En bronce Porque de 25 partidas Mentes un conhacker No significa que tú Estando realmente en Cobre-bronce Siendo tu rango real Plata No significa que vayas a encontrarte Hacker todo el rato No, hay que saber Discernir ahí De lo que Vale En fin Cositas Dice Es que aún no entiendo bien Cómo funciona El emparejamiento Es que va por ¿Cómo decirlo? En Karustis Está el SPMN No sé qué Vale, que lo he dicho Es un rango oculto Te emparejas con tu rango oculto Como tal Bueno, te emparejas con tu MMR Que es ese rango oculto Vale Vale Club, club, club Es decir Cuando yo estoy en cobre No significa que Estando yo en cobre Me vaya a enfrentar Contra otra persona Que está en cobre Siendo esa persona Cobre de verdad No, es imposible Bueno, imposible Estando en cobre Sí que sería posible Que yo me enfrentara A un cobre de verdad Si No Tampoco Tampoco Porque aunque yo Es decir Aunque a mí me invito Una persona que es cobre Solamente por la media De mi MMR Con su MMR Ya sube más de cobre O sea que es imposible En cobre es imposible Mi mayor rango opa a ti No me meto A solo Perdón Me meto a solo Q Vale, ¿qué te metes a solo Q? ¿Qué es para ti solo Q realmente? Porque solo Q no es una lista de reproducción O sea, no es una lista de juegos Es una lista Bueno, no existe esa lista de hecho en el juego O sea, es un modo de jugar Es decir, solo Q significa jugar en solitario ¿En rank qué te refieres? ¿Cuántos champions te has encontrado? Porque lo he dicho Estáis ya muchas veces diciendo No, es que Soy rango máximo platino Y me meto a jugar Y estoy jugando contra champions ¿Ya cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas? Y ponte, mira Cuando te pase eso Pídele el nombre Y ponte a ver en su En su tracker Para que tú veas cuántas veces Esa persona ha llegado Si acaso a champions ¿Cuántas partidas ha llegado? Perdón, ¿cuántas partidas Ha hecho hasta llegar a champions? Porque claro Una persona que con su rango máximo plata Perdón Con su rango máximo platino Puede llegar a champions perfectamente Ahora Su MMR no es de champions Y por la somo Por eso antes no he dicho Rango alto No, no Lo que he hecho es Espera un segundo No, aquí no Bueno, un cáser Ay, me han quitado cáser Mierdas Uy, yo la mira Mierda también Joder, chacho ¡Hostias! Madre mía Está todo pillado, cojones Qué loco, tío Por eso cuando he dicho antes Digo, no No voy a decir rango alto ¿Por qué? Porque al final el rango alto No es lo que influye Lo que influye es en la MMR ¿Vale? Joder, no tenían nada para coger Qué locura Se iba a coger un cáser No está Iba a coger luego Una mira Para niña Iba a coger luego El escopo Cogido, digo chacho Hijo, ¿qué pasa aquí? Se me mata a mi hijo ¡Tómale! Bueno Grazo yo todas las mierdas estas Pues ya la hemos liado No sé por qué coño he abierto aquí Vale Me voy a quedar en construcción Me voy a quedar en construcción Va Tiene que haber abierto en el medio También te digo No tenía que haber gastado Las mierdas esas Hostias Joder, me voy a quedar yo Pues nada, tío Pues vale Gracias No hemos cerrado una mierda También te digo Digo, me voy a quedar yo En esta zonita y tal De casi todo eso Bueno, me voy a abrir entero Bueno, pues fuerte Voy a llegar con el culo Me acaba Me concentro Estoy recargando Intercambio a Colosso por Talos Intercambio a Colosso por Talos ¿Qué tengo? Vale, soy Azami No sé si lo hemos abierto a nosotros o a ellos Esto tendría que estar abierto O estar cerrado Vaya Coño, acaban de abrir Bueno, en ganas Bueno, en ganas Bueno Bueno Vamos a estar así Eh, pues te digo una cosa Porque no me fío de que hubiera matado El tío Docaevi, eh Le he pegado al back Estaba abajo Que es el que me estaba aquí rompiendo Entonces, es verdad O sea, porque no me fío Hay uno más One more with me, Scopus Vale Bien, amigo Bien De hecho, porque no me he fiado, tío Si no, menos mal De hecho, me hubiera matado A Docaevi, eh Me mata La Docaevi, eh Doripatu Ese tío ahí No pasa nada No soy de muy grande, tío Vale, ya sabéis que suelo jugar Hasta matar al operador Así que Es que no me apetece jugar Mucho con una Zami Aquí Bueno, ¿dónde quiero jugar? Para empezar Tengo un mires largas Es que no me queda mucho Realmente, eh No, venga Una Zami Y ya está No me queda mucho, eh Mira, me quedan En defensa Dos, tres Cuatro, cinco Seis operadores En ataque Uno, dos, tres Cuatro, cinco operadores Cinco y seis Una locura, eh Cebino Dice, ¿cómo van esas partidas? Partidas Bueno, eh Ahí van Vamos a decirle que ahí van Va Ay, no recordaba que tenía la La de ese tigre para abrir Tú, hostias Ya está, amigo Ya está Aaron, ¿estás ahí mirando? No, no Ya está No, no No, no No le gusta La, la Va a hacer eso Tiene que estar totalmente limpio Vale Vale Pues Eh Bueno, reforzado Estoy abajo ya que estás Me voy ya a reforzar Otras cositas Vamos a hacer aquí Lo que andulen, ¿no? Digo yo Y voy a decir reforzar Y no reforzar La mierda No tenemos nada Para reforzar Perfecto Un poquito más arriba Eso es acaso Ay, bueno Vale Me voy a ir yo a ganaje, eh Cien por cien Fase que no me va a dar tiempo Hacer esto Mucha gente aquí, eh Me piro, va Me piro, me piro Vale, bandit No, tío Esto no se hace, hermano Esto no se hace, eh Tío O sea, no No puedes coger una posición Y luego pirarte Y dejar eso vendido Cuando prácticamente la posición Es importante de la defensa Hora de poner el cebo Están disparando aquí Con la cara Están aquí ahora mismo De repente te va a romper esto Vale, esto es un capi Van a quitarme cosas Pero no estaba de vista A la calle ahora mismo Están de la brecha Mierda Me cago, tío Por el puto pie No me tendría que haber tirado al suelo A ver Mira, veis Por el puto pie, tío Qué mierda Qué pena Por el puto piecito Bien, amigo, bien Bien, bien, bien Tenemos esta cámara Muy bien, amigo Ha muerto Zami Pero bueno, ha muerto bastante bien Ha hecho un buen resultado Vale, tenemos escaleras Nada, es un play Le he hecho por el pie, tío Porque estaba He cuadrado bien Todos los malos esos, tío Que no se tiene No tenemos muchas veces La percepción real De nuestras piernas en el juego De dónde están realmente Sabes Por el hecho A lo mejor tú estás así tumbado Las piernas las ves alante Y las tienes atrás Vale, pero Muy bien O tú la ves en una posición Y dices Vale, estoy perfecto No Vale, vamos a ver De dónde vamos Una solis podríamos jugar Ya que estamos O incluso un escopo O me pillo un escopo Pues va Tengo granadas O alarmas Vale, voy a apuntar por aquí Los que han muerto Han sido Azami 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 Una penita, eh Pero bueno Lo han hecho bien Ya saben ¿Dónde está el tonto este? Allí vale Lo he dicho Ya sabía dónde iba a estar Perdón, lo que iban a hacer Que era echarme con el fuego y tal Me estaba preparando justamente para todo Y bueno Ha ocurrido eso Ya incluso un previsto Lo han hecho muy bien Eso no voy a negarlo Este habría que abrirlo ahora un poquito Cambio, talos ¿Dónde estoy? ¡Oh! Ahora bueno La cabina ¡Nada! Esto lo bueno es que abrí bastante bien Nos largamos Posiblemente lo que hagas Sea que me vaya a tomar por culo Con el dron este Voy a romper aquí la música Antiguamente era aquí Voy a saltar No, no puedo saltar ahora Madre mía Era esa, efectivamente Voy a aguantar aquí un ratillo Lo que voy a hacer es quedarme por aquí Con el personaje Hola, buenas tardes Los robos no saltan Por la cara Me he hecho Me he quedado Lo parqué Toma por culo No tengo No tengo la arma ni nada Ahí voy a comprar Sí Coming main Hostia, esto me ha hackeado Ah, no me jodas Me hackear este Hostia, pues me van a ver entero Tengo que ponerme aquí ¿Qué tal coño? Me quiero poner aquí Es que me habrá visto esta cámara que estoy aquí Se la hackeada por aquí La idea era pillarle a la retaguardia Lleña de One more, one more Hostia, su puta madre Me ha parido Ah, no Instagreción Vale Tiene que saltarme el escudo Estaba fuera, estaba fuera Vale No recuerdo dónde estaba Estaba fuera en el túnel Solo puede venir por una Pochichones Y esa pochichones Ahora otro el escudo Estupendo Tómale Se vino Fou de 60 en este Elo como tal A ver, puedes jugar a lo mejor con 4 tercios Vale, ha salido bastante bien Bastante bien, amigos Nah, seguramente no me dejaba saltar Porque tenía que romper las velas Porque no veía como una posición ahí ¿Sabes? Sin más Vale, ataque ¿Qué pillamos en ataque? Podría pillar Van hasta de arriba Podemos jugar mucho a No sé Aquí un escudo Sería increíble, la verdad A ver, mira Tenemos Sofía Nomad Green Y Osa Son tres operadores que nos quedan Mi idea es Va a haber una persona Aquí en el pasarela Como de costumbre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice la info de pasarelas En inglés? Porque cuando digo garaje No quiero decir mucho de garaje Quiero exactamente decir La zona de pasarelas Para que se entienda Que está arriba ¿Sabes? ¿Cómo se dice pasarela en inglés? O sea, ¿cómo se dice al menos La info aquí de pasarelas? Porque puede haber varias maneras Y no son las correctas Para decir las de normal ¿Sabes? Incluso... Venga, va Lo quedo así Para Para Pasarelation Eso como el vídeo este De los dominicanos No sé dónde son Y dice A ver El que diga más rápido ¿Cómo se dice no sé qué En inglés? Pasarela en inglés Parallelation Qué máquina Ay, va Tengo esta mierda Mira Vale Cuidado, eh Cuidado Si soy una persona Voy a intentar hacer aquí Una guapa Vale Ay Joder, voy a otra persona Si, 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 si El Fedax Ya no está en nuestras manos Ay Era Zami No podía haber sido Zami la que me ha disparado No, pues entonces ya no puedo hacer Lo que iba a hacer aquí Vale No me dejan ser libre, eh Gente No me dejan ser disfrutones No podemos ir a abrir Ah, tenemos dos Breacher Y el Flores ese ¿Por qué no va? Vale Vale, está en el proceso Pues ok Parkour Me creo que lo que voy a quedar colocando aquí yo Uf, no sé La verdad No tengo patrones Ah, es verdad Que lo he conocido antes La verdad Por la cara esa Esa crema ahí, ¿no? ¿Un Stairs? Hostia, he tenido un barco, eh Hostia, ha muerto, ¿tú? Tú engarás, tú engarás No puedo hacer barquina Any side Tenías un... Míreme que me tienes una Tiene la puta cámara Hijo de la garencia La son galas Gangway Es Gangway Bien, amigo Bien, bien Más Qué pena haber muerto aquí con Nomad Te lo digo, la verdad Es que no tenía Estaba un poco despistado, tío Porque sé que había sido una persona en la calle Pero no he visto dónde ha salido Sé que la... Puebla estaba en garaje Y... No sé, tío Vaya, 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 vaya Cestaña Gangway Dice Según Google Eisley Es pasillo Gangway Pasarela Gangway, gangway No escucho esa info en la vida Ya me te digo Gangway Gangway Eh... La info tarde, eh Tenían... Tendrían cámara, vamos a ver Vale, 115 me han dado Perfecto Vale, vamos a ver si nos renta darle otra más Por el hecho de que... Por operadores, vale Vamos a ver esto Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos? He hecho la pena aquí delante Para que vosotros también lo veáis En vivo Y en directo Vale En ataque hemos matado a Nomad Nos quedan Sofía Griflock Grim Y Osa Son cuatro Ah, bueno Yacal, cierto Gracias Vale, Yacal Sofía Mi pana Mi panita Vale, pues sí que nos va a parar una más, eh Tenemos Castle Jäger Mira Y Scopus Cuatro Cinco Joder, no veo, eh Estoy ciego, gracias Estoy ciego, tío Es que como veo tanto rojo Pues no lo veo, tío Vale Pues sí Vamos a hacer una última Uy, vamos a ir forzadísimos, eh Me gusta Adelante Lo veo Me parece estupendo Ahora sí que sí Venga Matchmaking Hinchado Estupendo ¿Qué tal, cariño, eh? Estás por aquí Ahí te ha sacado la perra Muy buen hombre, claro que sí Muy alta esta partida, eh Y yo conozco que Catwalks Es más 1700 Pues no lo sé ¿Qué es esto, gente? De 1700 A lo mejor más 1700 por desafíos O algo así Disponible No lo sé Ah, no, que me lo tienen que poner, ¿no? Me imagino A ver No sé, ahora es menos No lo sé No lo sé Será por desafíos o algo Hola, gente Hola, Antonio Bienvenido, hombre Hola, Antonio No, te lo llevo aquí un rato Dice hola, Ángela Bueno Llévate de aquí la perra Ya la empiezamos a ponerse Dictamente Se pone debajo de los pies Pero directamente debajo No me deja ni moverme Ni hacer nada Gaya Venga para afuera Venga Canal Aquí una osa puede rentar muy bien, eh Vale, esto ya es malo O sea, que ellos hayan vetado Un montaña en ataque Y una clase en defensa Es bastante malo Eso significa Brecos O sea, es uno de dos O que son hackers O que son primos de hackers Venga una osa, va Vale Vale, aquí damos música Lo he dicho O sea, cuando se beta Un montaña en ataque Y ellos mismos Betan una clase En defensa Es raro Un montaña te lo compro Una clase también Joder Cuando eres hacker Lo que menos te renta Es que haya escudos En el equipo contrario ¿Por qué? Porque Como eres tan malo No sabes jugar operadores Para conterearlos Tu único counter de R6 Es Como tal, siendo hacker Es Que la gente no tenga nada en la cara Para poder dispararle directamente A través de las paredes Y esas cositas Y no he paneado a mira Pero aquí mira realmente Aquí no vale un duro, mira Aquí no vale un duro, mira Vale, modo streamer Ahí uno, dos, tres y cuatro Este no Tenemos brechers Sí, un Ivana Un Ivana, tío Hacía tiempo que no había un Ivana Como tal jugándose Tiene que ir a saltar para arriba No, no puedo, tío No, no puedo saltar Soy retrasado Esta hitbox es enorme O sea, no No me dejaba saltar ahí Con mi triqui-trupo Es la rata Vale, mucho Ahí Típale ¿Dónde ha puesto esa nomás? Ah, bueno, la ha puesto ya ahí Vale, vale Me imagino que habrá visto Que no hay absolutamente nadie Tía, me la he puesto ahí La nomás Tí, 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 tí Voy yo para allá directamente Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver aquí Vamos a ir viendo un poquito a la gente A ver cómo actúa ¿Quién ha muerto? Vale, Ivana al libre Come in Ivana He hecho que me encaminó, amigo Lo malo es que va a ser mi panita Es que lo malo, gente Es el saber dónde va a estar Sí, búscamela Gracias, tío ¿Sabes dónde está? Necesito que me diga Dónde está esta mierda Y además Son 10 segundos No va a dar tiempo Ni prosoma a romper Tú Está buscando Yo que he hecho hace rato En info y vale Raise the kite Son top No Lo tiene alejado Lo máximo posible No puedo No puedo Hostia, ¿y este? Tengo un tío aquí Me tira aquí Justamente a la esquina Amiga Lo tenemos Jodido que te cagas Tenía el caliza Máximo rango Dentro Toma por culo Vale Pues esto está complicado Que te cagas Yo por mí No haría aquí Absolutamente nada La verdad O sea No moriría Obviamente No puedo Hacer demasiado Personalmente La verdad Hasta que el caíz Por eso vale Lo he dicho No voy a matarlo Por el tema de la serie Si no Si me importaría Este es el que le he pegado A través de la pared Es diferente Vale Vamos a ir con lo mismo Vamos a estar abajo Lo he dicho El caíz seguramente estaba Alejado No puedo con este Con el rango de la pared No se puede Mira que no quería tirar Las pensas Según Igualmente No te da tiempo O sea Yo ahora mismo Tiro la pen El tío tira los X caíros Entre que los detona y tal Se electrifica Bueno No influye mucho ahí Creo que Ivana se ha quedado Muy anticuada En este aspecto La verdad Creo que se ha quedado Muy anticuada Si para romper trampillas Todo lo que tú quieras Muy bien Pero como hay un caíz Tienes que meterle Eso sí Con una pen de Thatcher No las pen de pelotores normal Una alba Ok doki Vale Me parece Dícemelo A ver Yo creo que me lo debe hacer Un rastro champion En play 5 Paso La verdad Paso Lo siento No me gusta jugar Sutters con Comando Tiro 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 No Pues lo he puesto aquí arriba Tú De últimas ¿Se lo he puesto ahí? Lo he puesto de últimas Arribita Qué ganas tengo De meterme a trope La verdad Son sours Y ya Hit drop Hit drop ¿Cómo se hacía Escalerillas? ¿Cómo era? Hit drop Hit drop Hit drop Un sicil La carita ¿Qué te ha hecho? Rankerful Hostias Qué bien Qué buen piqueo Lo ha hecho No quiero meter para el punto Otra vez Tiro Mío Que viene ¡Córrele! Otra vez Amigo Vale No puedo salvarlo ya De hecho Ya demasiado Que he salvado una ¿Puedo ver otro más? Sí Ahora sí Que se vi directamente Para dentro Miembros de los enemigos Chico Ahí va Pensé a ver que estaba Estaba en la otra bomba ¿Verdad? Sí Qué pena Qué pena Qué pena La verdad Vale Bien hecho Amigo Bien hecho Bien hecho Crack Bien hecho Vale Venga No Post No Al menos Lo he dicho Que lo salve una vez A Osa Vale Que lo salve ya dos Joder A mí me parece feo Para el equipo La verdad Por eso no No me he quedado ahí Como tal También te digo He visto la oportunidad Muy fácil Vale Me va a estar aquí ¿Qué me pillo? ¿A todo esto? Esto es Esto es de antes Vale Vale No lo he apuntado Ahora utilizo el operador Osa Vale ¿Qué tengo vivo en ataque? Ah Que he cerrado por la cara La página Bueno Cerrado por la cara La página No pasa nada Se queda guardado Vale Osa fuera Podría pillar un Grimm Un Grimm me apetece De hecho Grimm es un pedazo de personaje Me gusta Me gusta En esta posición Mi idea Cuando tiraron la pen Hacia los Capcom Era pasar hacia allá Pero en cuanto he entrado Me he comido la alarma No sé si esta alarma Estaba antes No lo sé Pero bueno Dice ¿Cómo le hace Jinsei Para jugar con gente de PC? ¿Se pone a jugar en PC O cómo? Claro Se pone a jugar en PC Se mete allí directamente Vale Están aquí arriba Esto era antiguamente Mapas Bueno Ahora también es mapas De hecho Vamos directamente Desde aquí a nosotros ¿Vale? Tiri-tiririri-tiririri Tu-torir-ori Tu-torir-oro-rón Vale Directamente dice Aquí abajo Desde el siguiente Lo que toque aquí Lo de Lespanki Desde aquí No os voy a tirar el pepe ¿Es Michi? ¡Canijo! Ahí va Tía, dos horas, eh, amigo Para entrar, ¿eh? Sí, fallo, sí, fallo Vale Chocadito Es que no me fío en nada De la gas, ¿eh? Porque me iba droneando y tal, tío Acaban de reforzar eso, tío Vale Uh, qué bien, qué bien, qué bien Cuidado No jodas que ha perdido el Seda Ah, tengo el Seda, tú Ay, qué guilipollas, tío ¿Por qué fallo esas tonterías? Me parece ridículo, eh Haber fallado eso ahí Me parece ridículo, tío La verdad, me parece ridículo Haber fallado esas tonterías O sea, no... No lo sé Me parece absurdo Haber fallado eso, tío Que tenía que haberme parado Tenía que haberlo apuntado Peñal, de verdad Me ha ocurrido un poco antes Pero bueno Es absurdo eso, tío Es algo absurdo Qué absurdo, tío ¿Cuándo crees que se anuncia El crossplay de PC con consola? ¿Cuándo crees? No, gente Se lleva dicho de hace un año Gente Infórmense Infórmense Es en diciembre, ¿vale? Cuarta temporada del año 9 Infórmense De hace un año se sabe Amigos Uf La verdad Qué grave me ha dado Fallar esta tontería Te lo prometo, eh Qué grave me ha dado, tío Y mira que he hecho 200.000 vídeos Sobre el tema Del crossprocreation De... Perdón, del crossplay De PC a consola Consola PC, etc Ok Luego quiero ver a este tío, eh Gente Luego quiero ver a la mira Puede ser o tener mucha mala suerte Ser muy malo O ser hacker La verdad, eh Tengo esas tres opciones Con ese tío mismo Vale, aquí hemos perdido A mi pana Miguel Este era... Green Qué pena haber fallado eso Absurdamente, tío La verdad Vale, green fuera Vale, pues tenemos La última partida ya, ¿vale? Eh... Una Solis Una Solis estaría muy guapo Me apetece Que el último sea Solis La verdad Quitando Mira, ya hemos jugado En esta serie No hemos jugado Ni con Jagger Ni con Mira Ni con Solis Y en ataque Ni con Jackal Ni con Sofía Con todos los operadores Hemos jugado Con todos los operadores del juego Realmente Bueno, iba a utilizar esto Pero ya no se puede utilizar Vaya por Dios Bueno, reforcemos Vamos a ser un operador Vamos a ser un operador promedio del juego Un simple mundano Un plebeyo Reforzando El guardia de ir a cazar drones, tío Es una locura Pero bueno Recuerdo tu amuleto, Melo Ya lo comenté en el día de... Bueno, en el último episodio Que... Ya no voy a tener jamás el amuleto Descartado por completo Podríamos incluso dejar esto abierto Quedarme yo aquí Sí ¿Cómo rompe la SMG? O sea, la M90 Vale Vale, me podré quedar yo por aquí ¿Me podría quedar abajo? Sí, pero bueno Me parece quedarme aquí No hay cristales No hay cristales Vale, vale Yo he esperado Los cristales no hay, tío Bueno, amigo No hay rotaciones, crack ¡Cúbrele! Vale, vale Bien, que estoy aquí ya hecho Escudo, no sé dónde ¿Qué es eso? Vamos ¿Qué coincide esto? A ver Hostia, mi pana Miguel aquí Me cago un día Me cago un día Que full like Echo Me cago un día, tío ¿Death? Vale, bien Último Vale, el glass Si tiene eso activo No Aquí Aquí, aquí Ha saltado ¿Dónde con él ha saltado? Aquí Tiene que ser Cojones Dicen Que soy un delinco Está allí Seguro Echo No me engañes, tío En tu bravo Viene Estoy por pegar ¿Puedo matarlo? No No, no, no Es un window No, no No, no No, no No, no No, no Vaya Puda Info Que me va Mi pana Tú Hostia De escaleras Allí Pues ya Me contarás La info Hostias Qué locura La info También te digo Vi una de coca No, está reforzado ¿Puedo matarlo? ¿Te ha roto esto? Sí, ¿no? No Puta Vale 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 Ya Dice Tienes el arma ahí Dice Ya me parece raro que no sonara Es que si te he pasado por la ventana He dicho Hostia Creo que se va a hecho ver algo Que no debería estar aquí Digo Coño Como que lo he visto No es que no deba estar ahí Es que no Estaba ahí Vaya Digo Creo que he visto algo Que no debería estar ahí Digo Efectivamente Un señor ahí Un malomo De sus treinta y pico Cuarenta largos años Ruso Así es donde lo pone Vale Si no es con este Si no es con Solis ¿Con quién podríamos ir así Para probarlo? O sea que mira aquí Me parece absurdo Y hacker también Un Scopos Un Scopos ya hemos jugado antes Un Scopos va Me parece bien Un Scopos Vamos mijole Vámosle 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 Pues no tengamos ya más Este va a ser el de punto El de punto No tengo que tirar yo las cosas Cuando ya hay operadores Que tienen escopetas Mongolo Que soy mongolo Ay Pensaba por la cara Que tengo de ese diger Tío Yo es que estoy Estoy en la barra Tío Vale ¿Dónde va a quedar esto? Pues Voy a quedar aquí La verdad Voy a quedar aquí abajo Es raro que una persona Se mete ahí Es decir Para cuando vaya a meter Va a pasar mucho tiempo ¿Van a entrar aquí 100%? Bueno, no tiene por qué Pero sí Podría venir una persona aquí ruseando Vamos a quedarnos por aquí Sí ¿Ves? Ha sido la de arriba De hecho Ha sido la ventana Ha sido esta Sí Vale En principio La cabereta Con unas caderas verdes Es que no tiene la gente No? Vale Voy a quedar aquí ¿Cómo está esto? No, volvemos Caviera, caviera Hostia, mi pana Si no, será mi culpa ahora Que no se apetece de una puta bomba Se queda la canina Se queda aquí ya Se queda aquí ya Se queda aquí ya Dice, no, ¿por qué estás romeando? Literalmente nadie estaba, o sea, los que estaban defendiendo un punto Que eran, bueno, a ver, también te digo Éramos tres romers, eso es una cagada Vale, lo he dicho, quiero ir ahora al recruter Probablemente simplemente, no por nada Por lo he dicho, hay tres posibilidades Simplemente es malo, tiene buen timing O O lleva algo Por ejemplo, después de haber dicho eso, luego no he visto absolutamente nada raro Entonces, pero bueno Pero bueno, ya sí por ver, para, oye, pues Simple que con las repeticiones, pues no siempre es a gente muy descarada Vale, vamos para atrás Ha tirado ocho puntos de mierda, pues ya me verás tú Lo bueno, que ahora estamos muy bien para En bronce tres Me hubiera gustado estar en cobre como tal Para empezar el rostro de Champions desde ahí, pero bueno De hecho, no creo que sea nada Es simplemente que ha tenido o buen timing o simplemente Es que, lo que he dicho, en fin Vamos a verlo Y ya ha muerto, voy a ponerlo por aquí Yo lo he dicho siempre Simplemente por la forma de moverse se puede saber si hay que llevar algo Ahora yo no sabía absolutamente nada Solamente por moverse ya no hacer nada raro Algo normal, movimientos normales Nada, simplemente ha podido tener muy buen timing Le ha salido absolutamente todo Ya está Nada, nada Vamos a ir a la ronda de la tercera Hola, no sé cuál ha sido La segunda Vamos a ir a la segunda Que era el pulse Vamos a ir a la segunda Vamos a la segunda La segunda La segunda por lo que le he hecho Creo que era a la rank No sé quién era de nuestro equipo Creo que sí, era a la rank Aquí, aquí Era este Sí, era este, sí, sí Veis Esa a mí me pareció rarísima La verdad No tiene sentido Ese plífero ahí Que justo supiera que iba a entrar También es del averno En este caso O sea, no creo que lleve nada ¿Sabéis? Ya ves que lo veo así Que se mueve como un puto pato Me parece una piedra Si esta ha sido aquí Luego es la de la Luego la tercera Es la del pulse No, no, no No creo, eh No creo Seguiña, bueno Seguiña Se queda sin balas Ah, que obviamente Pues poca leche No vamos a poder Solo aquí Aquí, nada Si encima si pudiera Joder, sería increíble Que la repetición Al menos te pusiera eso ahí Al menos por ver algo ¿Sabes? No que ves ahí Esto, ya ves tú Que ves aquí, ¿sabes? ¡Que viene! Nada, no creo que lleve nada Siempre te lo he dicho He tenido muy buen timing Con lo que ha hecho Y sin más Aquí sabe que estáis fuera Por el sonido que hago Al disparar O sea, cuando se dispara Como tal Se escucha de una manera u otra Si estás en un sitio Cerrado, abierto Nada, aquí sin más Bueno, no, no, sin más Ya vemos la última Es la de la Mireia Ya está Pero nada Simplemente nada, nada De hecho vamos a dar Bastante para adelante Y ya es que acabaremos La serie como tal ¿Vale, gente? Es el último episodio Pero es el último Es el más cortito como tal Pero bueno Aquí Los atacantes han dejado caer El desactivador de bombas El equipo de ataque Recupera el desactivador Por la cara Por la cara Por la cara se dispara ahí Totalmente cagado Es un disparo De Estoy cagado Voy a disparar Para que sepas que estoy aquí Y no vengas De puro pánico El también C4 Mamma mía No, estoy empezando a pensar Que tiene un timing De la vernos Veis, se pasa por ahí Puro cagado Está giñado, tío Se pone a apuntar Para adentro En su propia bomba Pues ahora me contarás Fulcana Ha tenido muchísima suerte Aquí es cuando tiro el green Se lo come Ahí justamente estoy Sigue apuntando adentro Que va, que va Tenemos mucha suerte Ya me lo he dicho Acaba de ver a 3 personas En el pasillo No ha decidido hacer nada Hostias Yo no sé cómo ha hecho Tantas kills este chaval Te lo digo en serio Te lo digo la verdad No sé cómo ha tenido Tanta suerte De me haber matado Creo que ha sido 9-10 en la partida Jugando así Que no sabe piquear Como optar Si matar a este cuchillo Es una locura Es una locura, tío No, no, es malísimo Por eso digo O sea, tenía 3 opciones Que sea malísimo Lo es Que tenga win timing También tenga win timing Pero no lleva nada Suerte para dar Con la vector de cadera Igualmente Te doy una cosa Han jugado mucho mejor Que nosotros En todos los aspectos O sea Su equipo Era bastante mejor Que nuestro equipo Como tal De hecho ahí Se ha visto el resultado Sin más Por la cara Ese pre-fire al cuchillo Tú Hostias Por la caricia Aquí ahora se muere Este Se muere el lesión Lo hace muy bien Leiana No sé si se hace Ah, vale Es verdad Es cuando viene para aquí El tío Cuando viene Roneado Viene aquí el lesión Y este Y este Se mueve Está bien La verdad Pero bueno Por lo que hemos podido ver Es un jugador muy cagado No ves Nada Sin más Vale Gente Vamos a despedir por aquí Esta serie Es decir que Estoy deseando Lo he dicho Empezar ya con la nueva Que va a ser la de Ranker Road to Champ Que empezará Pues a nivel de vídeo No sé cuándo empezará Porque iré subiendo Tres capítulos de Ranker Premades A la semana Ya lo habréis tenido Lunes, miércoles y viernes Me imagino O miércoles, viernes Lunes como tal Y ese acabar en la semana Que es siguiente Que de hecho creo que va a ser así Miércoles, viernes Lunes, martes, miércoles Perdón Lunes, miércoles y viernes Así será Gente Lo he hecho Despedimos por aquí Esta serie Ranker Premades Extremo Lo he hecho en este caso Así con este formato De Extremo Para que durara menos Y así poder utilizar Esta cuenta Porque utilizar otra cuenta Para Ranker Road to Champion Es jugar todo el rato Constantemente contra Hacker Y para mi Se me hace bastante aburrido Sin más Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo